La prórroga propuesta de pasaportes publicada en la ventana de transparencia de nuestra Cancillería ya no es de dos años, es de diez años, es decir, acompaña la misma línea del estatuto, es una gran noticia, así que a guardar esos pasaportes porque les van a servir de muchísima utilidad.